Si tú quieres tu dinero, tienes que paliar nieve como nosotros. ¡Hey! ¡No me mandes, ódido j***! ¡Te patearé el culo! Señora, ¿nos podría dar una curita? ¡Oh, cielos! ¿Qué ha pasado? ¡Accidente laboral! Oh, no. Entren para acá. Esperen, ya regreso. Tienes suerte de que me duele el hombro, Kyle. Si no, ya verías. Cartman, cierra la boca. Eric, tengo un libro de historia. ¿Por qué no bajas? ¡Ahora no, mamá! Eric, por favor, tienes que estudiar hoy. Estoy estudiando, mamá, con el mono de fonética. ¡Hey, gordo! ¿Cómo te va en la escuela en casa? ¡Oh, buenísimo, chicos! ¡Saca el culo de la cama! ¡Se trata del nuevo niño de la clase! ¡No puedo! ¡Estoy muy cansado! ¡Mañana! ¡El gran baile es mañana y todos lo amarrarán al palo de la bandera! Eso está muy bien. Tal vez vaya. ¡No, mono de fonética! ¡Vono de fonética es un mono malo! ¡Oh, Dios mío! ¡El mono mató a Kenny! Y bien muerto.